de la ciudad de Cochabamba. Comenzamos con una nueva edición en Mave Propietarios. Gracias por estar con nosotros. Estamos llegando a Potosí, Cochabamba y Ururo en este instante de forma simultánea. Miles de personas nos sintonizan tres departamentos hermanos para conocer información útil al momento de decidir qué inmueble van a comprar en la yacta en Cochabamba. Mave Propietarios está al aire. Mi nombre es Marcela Gandarías. Bienvenidas y bienvenidos. Arrancamos así. Recuerde que usted también puede incluir su oferta de casa en 20 ubicada en Cochabamba. Si está en Quillacoyo, si está en zona centro, está en Tiquipaya, de repente en zona sub, su oferta llámenos al 4664-664 incluye su oferta en imágenes con sus teléfonos de contacto en pantalla. Somos expertos en la promoción de inmuebles ubicados en Cochabamba por televisión y por internet y tenemos muy buenos resultados. En este instante revisamos ofertas de primera mano también incluidas en internet en www.mave.com.au, nuestro sitio web. Recuerde que en este portal en internet va a conocer información a detalle exacta en cuanto a la ubicación precisa de cada oferta que le presentamos en Mave Propietarios en un mapa de Cochabamba. También información importante a tomarse en cuenta en texto sobre las características de cada inmueble, información amplia en imágenes, fotografías, un video publicitario, información también sobre los teléfonos de contacto directo con él o con la propietaria de cada oferta que forma parte de Mave Propietarios, también en www.mave.com.au. Revisamos ofertas de primera mano en instantes. Oferta de propiedad comercial en venta en zona centro de Cochabamba, sobre la avenida Ayacucho, entre calle Colombia y avenida Heroinas, con 126 metros cuadrados de superficie, espectacular ubicación comercial, a tan solo pasos del correo, en edificio Andes, en planta baja, con amplios ventanales, con vidrio de seguridad, ideal para negocio u oficina, con baño privado, con altas rentas mensuales. Se acepta financiamiento bancario, el precio, 2.500 dólares por metro cuadrado. Para más información, comuníquese con la propietaria. Propiedad comercial en venta por motivo de salud. Sobre la Blanco Galindo, a la altura del kilómetro 5 y medio, con terreno de 950 metros cuadrados y frente de 20 metros. Cuenta con dos salidas, la principal sobre la avenida Blanco Galindo. Este inmueble tiene siete departamentos con dependencias completas, sumando un total de 15 dormitorios y 13 baños. Además de tinglado, con dos oficinas, garaje para 10 vehículos. Se acepta financiamiento bancario, casa, terreno o vehículo como parte de pago. A precio de avalúo, ofertable. Para más información, comuníquese con el propietario. Es un gusto poder compartir con usted información que sabemos que es de su utilidad. Muchas personas, miles de personas nos siguen por Facebook y por supuesto recibimos muy buenos comentarios sobre el trabajo que estamos realizando para llegar hasta usted allá en Potosí, Oruro y Cochabamba por televisión y a muchas más personas en el resto del país y fuera del país a través del Internet. Gracias por estar con nosotros, conociendo información de primera mano desde las fuentes. Hablamos de diferentes tipos de inmuebles presentados con contacto telefónico directo con sus propietarios y propietarias. Realmente estamos rompiendo esquemas, innovando con esta forma de presentar este tipo de contenido por Internet y por televisión. Gracias mil por estar con nosotros. Seguimos con información útil para usted aquí en Mave Propietarios. Oferta de propiedad comercial en venda a la altura del kilómetro 12 de la avenida Blanco Galinto, sobre esta avenida principal, a pasos de la terminal de buses de Quilacoyo, con 320 metros cuadrados construidos. Son dos tiendas comerciales con depósitos y trastiendas, además de baños independientes. Cuenta con tinglado central con superficie de 64 metros cuadrados y mezanine con depósito. También un departamento con dos suites y dependencias completas, en zona altamente comercial, con negocio montado y rentable. Se acepta financiamiento bancario, el precio 520 mil dólares ofertable. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en alquiler en excelente estado, en Tiquipaya, sobre 3 mil metros cuadrados de terreno, en planta baja, próxima al colegio de Tiquipaya, cuenta con cuatro suites con jacuzzi, tina y ropero empotrado, un dormitorio con ropero empotrado, living comedor con chimenea, cocina con cajonería alta y baja, mesón y comedor de diario, baño compartido con mesón de mármol y tina, garaje amplio para seis vehículos, patio, jardín que rodea la casa, barriero, piscina, sauna, cuarto de máquinas y departamento auxiliar con un dormitorio y dependencias. El precio de esta casa en alquiler, mil quinientos dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Muebles nueva idea, con más de una década a su servicio. Muebles perfectos para sus ambientes, elegantes, funcionales, de calidad superior. Juegos de dormitorio, living, comedores, en diseños, colonial y minimalista. Satisfacemos sus requerimientos, otorgándole distinción y comodidad en cada espacio de su hogar. Visítenos y conozca el mueble ideal para gustos exigentes. Muebles nueva idea. Gracias mil por seguirnos tanto por televisión como por internet. Tenemos por supuesto una muy buena acogida en muchas personas que están buscando encontrar aquella oferta perfecta, ideal para comprar en Cochabamba. Tenemos gran variedad de ofertas entre diferentes tipos de inmuebles, edificios, propiedades comerciales. Atención inversionistas, tenemos información importante para ustedes. Atención con aquellas familias que están buscando comprar su casa propia o de repente comprar un terreno para construir su casa. Tenemos departamentos en oferta ubicados en Cochabamba, presentados tanto en televisión como en internet. Gracias por estar con nosotros en Mave. Propietarios tenemos la oferta perfecta para usted. Revisamos más información importante en este espacio televisivo. Oferta de casa en venta en zona centro de Cochabamba. Sobre la avenida Aroma, entre Plazuela San Sebastián y Calle Tungusla. Próxima a la terminal de buses, a mercado, surtidor y venta de autopartes. Con 350 metros cuadrados construidos. Con cuatro departamentos. Cuenta con dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajonería altibaja. Comedor de diario y mesón. Living comedor. Terraza. Además, dos tiendas hacia la calle. Actualmente en funcionamiento. Y departamento auxiliar. Con un dormitorio y dependencias. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 250 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta en excelente estado. Sobre la calle Papa León Décimo Tercero. Casi esquina Vaticano. Cuenta con una suite con tina y vestidor. Dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con comedor de diario. Cajonería alta y baja y mesón. Living comedor. Dos baños compartidos con mesón de mármol. Garaje para dos vehículos. Parrillero. Patio. Jardín. Dependencias de servicio. Documentos al día. Cerca a la casa colegios de prestigio. Con seguridad las veinticuatro horas. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. Ciento noventa y cinco mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Y así vamos compartiendo ofertas en imágenes y con contacto telefónico directo con sus propietarios, tanto en televisión en este espacio Mave Propietarios, como también en internet en triple W punto Mave punto com punto bo. Si desea también incluir su oferta, por ejemplo, de galpón en venta en zona oeste de Cochoamba, de repente tiene una propiedad comercial en zona sud, tiene algún tipo de inmueble, como por ejemplo, un lote, una casa en Tiquipaya, en Vito, en el Chapar, en alguna parte del departamento de Cochoamba, llámenos si es la dueña, si es el propietario, porque podemos incluir también su oferta por televisión y por internet. Presentarla, promocionarla de forma atractiva para que usted mismo tenga ese resultado buscado. Vender su inmueble, pero sin ningún tipo de intermediación. Para más información, contáctenos a través del número piloto cuatro seis seis cuatro seis cuatro o a través del WhatsApp siete noventa y nueve setenta y tres seiscientos once. Más información en Mave Propietarios. Oferta de casa en venta, en condominio, en zona temporal, con doscientos sesenta y tres metros cuadrados construidos. Cuenta con una master suite con vestidor y jacuzzi, una suite con ropero empotrado, dos dormitorios con roperos empotrados, cuarto de planchado, estar familiar, living comedor, cocina con isla y mesones de granito, además de cajonería ante y baja y comedor de diario. Patio, dependencias de servicio, garaje con instantería. Se acepta financiamiento bancario. El nuevo precio, ciento sesenta y cinco mil dólares. Para más información, comunícase con la propietaria. Oferta de casa en venta, en condominio Magnolias 2, muy próxima a la avenida Villason, sobre terreno de doscientos cincuenta metros cuadrados, con ciento ochenta y nueve metros cuadrados construidos. Cuenta con una suite, dos dormitorios, cocina con cajonería alta y baja, y comedor de diario, cuatro baños, living comedor. Altillo, con setenta metros cuadrados de superficie. El condominio cuenta con seguridad las veinticuatro horas. El precio, doscientos diecisiete mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta, en excelente estado, sobre quinientos cincuenta metros cuadrados de terreno, en urbanización Seedums Norte. Entre sus ambientes, cuenta con tres suites, con vestidor y box de ducha, cocina con cajonería alta y baja, mesón, comedor de diario y despensa, ambiente de living comedor, con chimenea, baño compartido con mesón de granito y box de ducha, estar familiar. Garaje amplio para seis vehículos, barrillero, dos patios, piscina en el interior de la casa, con calentador, cuarto de máquinas y cuarto de planchado. Cuenta también con un departamento auxiliar. Se acepta financiamiento bancario. El precio, doscientos quince mil dólares. Se acepta vehículo como parte de pago. Para más información, tome contacto directo con el propietario. En este instante, revisamos un bloque de vendidos, porque es importante recordarle a usted que los resultados sí están comprobados. Por eso nos referimos a la efectividad que tenemos en Mave Propietarios. Atención, primera parte de vendidos, solamente algunas de las muchísimas ofertas que ya han pasado por Mave y ya se han vendido, porque ese es el resultado que buscamos. Que usted mismo venda su inmueble sin ningún tipo de intermedición a partir de esta propuesta en Mave Propietarios. En instantes, la primera parte de vendidos. Si también quiere incluir su oferta por televisión y por internet, presentarla, promocionarla con sus teléfonos de contacto en pantalla. Mave Propietarios, tome contacto con nosotros a través del 4664-664 o contáctenos por WhatsApp al 799-63-611. Vendidos. Oferta de departamento en venta. Con 158 metros cuadrados de superficie. Sobre la calle Libertador, casi Avenida América. Oferta de departamento en excelente estado. A la venta. Con 86 metros cuadrados de superficie. A la altura del kilómetro 1 y medio de la avenida Blanco Galito. Oferta de lote en venta. A tres horas de Cochoamba. Pasando Coranipampa. En la comunidad Pucamayo. Distrito 11 del municipio de Villa Tunari. Desde el corazón de Bolivia, desde Cochoamba, estamos transmitiendo Mave Propietarios. Llegamos día a día hasta Cochoamba, Fotosillo, Oruro, por televisión y cubrimos incluso todo el país a través del internet con la promoción efectiva de ofertas de diferentes tipos de inmuebles ubicados en la Yacht. Es información vigente desde las fuentes de información completa, exacta, también publicada en internet en www.mave.com.bo. También síganos en Facebook. Estamos como Mave Inmuebles. Y conozca de forma diaria las ofertas que día a día van ingresando ofertas nuevas, todas con contacto directo con sus dueños a través de sus números telefónicos. Gracias mil por estar con nosotros. Seguimos con información importante. Aguárdenos. Síganos. Siga en sintonía nuestra porque en instantes va a conocer su oferta. La oferta perfecta para comprar en Cochoamba. Oferta de café en 20 en excelente estado. De tres plantas. Sobre 432 metros cuadrados de terreno. A la altura del kilómetro 4 y medio hacia Sacaba. En la urbanización Sidum Sud. Cuenta con cuatro dormitorios con roperos empotrados. Escritorio. Cocina con cajonería alta y baja. Living comedor. Estar familiar. Garaje techado para cinco vehículos. Jardín. Altillo. Áreas comunes como cancha multifuncional. Salón de eventos y parques infantiles. Se acepta financiamiento bancario. El precio. 165 mil dólares. Ofertable. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en 20 a estrenar. Sobre 300 metros cuadrados de terreno. De dos plantas. En Pacata Baja. En Barrio Entel. Cerca colegio. Centro médico. Y módulo policial. Con excelente acceso a transporte público constante. Entre sus ambientes cuenta con dos suites. Con roperos empotrados. Dormitorio con ropero empotrado. Living comedor. Con chimenea. Cocina con cajonería alta y baja. Y mesón. Garaje para tres vehículos. Jardín. Terraza. Patio. Parrillero con mesón. El precio. 142 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en 20 a en condominio. A la altura del kilómetro 5 de la avenida Villazón. A tan solo 200 metros de esta avenida principal. En condominio La Campiña 2. Casa a estrenar. Cuenta con una master suite con vestidor. Una suite con vestidor. Un dormitorio con ropero empotrado. Living comedor. Cocina con cajonería alta y baja. Y comedor de diario. Dos terrazas. Garaje. Jardín. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. 139 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en 20 a en condominio. A la altura del kilómetro 5 hacia Sacaba. Frente al colegio Hughes School. Entre sus ambientes cuenta con dos suites. Un dormitorio. Baño de visitas. Escritorio. Living comedor. Cocina equipada. Terraza con jacuzzi. Parqueo privado. Área de lavado. Jardín privado. La casa cuenta con cámaras de seguridad. Y portones automatizados. La entrega es inmediata. Se acepta financiamiento bancario. El precio es 115 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Condominio Valle Zarco 2. Tiene departamentos en preventa. Compre su departamento. Reserva la compra de su departamento con tan solo 500 dólares norteamericanos. Departamentos en el condominio Valle Zarco 2. Condominio Valle Zarco 2. Todo lo que busca para vivir bien en un solo lugar. Condominio cerrado con seguridad para su familia. Departamento sin preventa sin preventa. Con una suite y uno, dos o tres dormitorios. Además de dependencias completas. Cuenta con áreas comunes como clubhouse, piscina, áreas verdes y parque infantil. En zona Santa Isabel. Aproveche los precios de preventa. Reserve su departamento con tan solo 500 dólares. Condominio Valle Zarco 2. Un departamento. Un edificio. Tenemos gran variedad de ofertas que presentarles a ustedes tanto por televisión como por internet. Seguimos con información importante. Oferta de lote urbano en venta. Sobre la avenida Panamericana. A tan solo media cuadra del Templo de Loreto. Con 760 metros cuadrados de superficie. En excelente ubicación comercial. Todos los servicios pasan por la puerta, incluido el gas domiciliario. Cuenta con dos cuartos aptos para depósito. Por la zona, colegios, iglesia, plazuelas, parques, kinder, centro de salud, módulo policial, mercados y centros comerciales. Con documentos al día. Se acepta financiamiento bancario. El nuevo precio, 330 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de lote urbano en venta. En el complejo Petrolero. Sobre avenida. Con 251 metros cuadrados de superficie. Con dos frentes. Ambos frentes con 17 metros. Lote completamente amurallado. Con construcción antigua habitable. Los servicios de agua potable, luz eléctrica y alcantarillado están instalados. El gas domiciliario pasa por la puerta del terreno. Por la zona, mercado, parque, colegio, canchas deportivas y centro médico. Con documentos al día. Se acepta financiamiento bancario para vivienda social. El precio, 92 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de lote urbano en venta. En Sacaba. Kilómetro 17 de la avenida Vía Sol. Con superficie de 250 metros cuadrados. Y frente de 12 metros. Cerca a plaza, escuela y universidad. Todos los servicios básicos pasan por la puerta. Se acepta financiamiento. Lote urbano en venta. Con documentos al día. El precio es ofertable. 28 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de lote en venta. Cerca a la Udabol. Con 731.24 metros cuadrados. Y frentes de 17.81 metros y 40.74 metros. A tan solo 500 metros al norte de la avenida Villa Sol. Cuenta con agua propia de pozo. En zona tranquila. Lote divisible. En tres partes. Con documentos al día. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. 52 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Segunda parte de vendidos. En instante le presentamos solamente algunas de las muchas ofertas que ya se han vendido, pero a partir de esa propuesta. Porque hablamos de los resultados comprobados en instante. Si usted también desea vender su inmueble, pero sin ningún tipo de intermediación como dueño, como propietaria de forma directa, contáctenos. Contáctese con nosotros sin ningún tipo de compromiso al 4664-664 o comuníquese con nosotros a través del WhatsApp al 799-63611. Vendidos. Casa en venta en inmediaciones de la avenida Daniel Campos. Detrás del colegio Félix Capriles. Sobre 389 metros cuadrados de terreno. Casa en venta a estrenar. De dos plantas. En Arasaya. Camino antiguo de Tiquipaya a Quiracoyo. Oferta de casa en venta en Tiquipaya. De dos plantas. Sobre terreno de 450 metros cuadrados. Próxima a la avenida Chilimarca. Y así vamos compartiendo ofertas en imágenes y con contacto telefónico directo con sus propietarios, tanto en televisión en este espacio Mave Propietarios, como también en internet en www.mave.com.bo. Si desea también incluir su oferta, por ejemplo, de Galpone en venta en zona oeste de Cochoamba, de repente tiene una propiedad comercial en zona sud, tiene algún tipo de inmueble, como por ejemplo un lote, una casa en Tiquipaya, en Vito, en el Chapar, en alguna parte del departamento de Cochoamba. Llámenos si es la dueña, si es el propietario, porque podemos incluir también su oferta por televisión y por internet. Presentarla, promocionarlo de forma atractiva para que usted mismo tenga ese resultado buscado. Vender su inmueble, pero sin ningún tipo de intermediación. Para más información, contáctenos a través del número piloto 466464 o a través del WhatsApp 799-63-611. Más información en Mave Propietarios. Oferta de casa, en venta o alquiler, sobre terreno divisible, en esquina, próxima a la avenida Chilimarca, a estrenar sobre 1.070 metros cuadrados de superficie de dos plantas, ideal para quinta o restaurante, con hermosa vista y documentos al día. Cuenta con una suite con balcón, tina y vestidor, dos dormitorios con balcón, cocina con cajonería, garaje amplio para seis vehículos, con muralla de piedra vista, con 600 metros cuadrados de jardín y piscina de 5 por 10 metros. Se acepta financiamiento bancario, se acepta movilidad, departamento o casa pequeña como parte de pago. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en excelente estado, de dos plantas, sobre terreno amplio de 786 metros cuadrados, en Quilecollo, frente a la Distrital de Educación. Cerca a tres colegios, a la Alcaldía y a Mercado Central. Entre sus ambientes cuenta con una suite con tina y ropero empotrado, cuatro dormitorios con roperos empotrados, cocina con mesón, cajonería alta y baja, comedor de diario y despensa, living comedor, altillo con piso, dos patios, dos jardines. Además, departamento auxiliar con tres dormitorios y dependencias. Se acepta financiamiento bancario, el precio 750 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta sobre 250 metros cuadrados de terreno, de tres plantas. Cuenta con dos departamentos independientes, a una cuadra de la Avenida Blanco Galindo, en Vinto, tras colegio Agua Viva de la Roca. Cerca a colegios, universidad, mercado y a la plaza principal de Vinto. Cada departamento cuenta con tres dormitorios y dependencias completas. Además, la casa cuenta amplio y tienda contra tienda y baño con garaje propio. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable, 150 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Plus Steel, primera fábrica en el país de perfiles de acero galvanizado, le propone a usted construir con productos que cuentan con certificaciones internacionales y certificaciones Norca. Son productos con garantía desde la materia prima. Cada producto es de elaboración propia de Plus Steel. Atención, Plus Steel está con usted al momento de construir. No arriesgue a su construcción. Construya con Plus Steel. Plus Steel, innovación, tecnología, responsabilidad. Le brindamos todos los productos para el sistema de construcción en seco, de fabricación propia, industria metalúrgica y servicios. Plus aislantes térmicos, cerchas metálicas, cielo falso, marco metálico, steel frame, pabique divisorio, viga vista. Plus Steel, garantía del producto desde la materia prima. Plus Steel. Visítenos. Oferta de casa en venta, en buen estado, de dos plantas, sobre 200 metros cuadrados de terreno, a la altura del kilómetro 11 de la avenida Capitán Víctor Ustaris, muy próxima a esta avenida principal. Cerca escuela, entre sus ambientes cuenta con tres dormitorios, con piso de machimbre, escritorio, living comedor, cocina con mesón, despensa y comedor de diario. Garaje, patio, jardín, departamento auxiliar con un dormitorio y dependencias en medias aguas. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 85 mil dólares, ofertable. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta, en buen estado, en zona oeste de Cochabamba. Cuenta con proyección para tres niveles. La entrega es inmediata. Cuenta con todos los servicios básicos instalados, incluido el gas domiciliario, sobrecaya asfaltada. Cuenta con dos dormitorios, cocina con cajonería baja e isla, living comedor, baño compartido, garaje para tres vehículos, patio. Cerca la casa, cancha polideportiva. El precio es impartible, de oferta, 88 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta, en excelente estado, de dos pisos, con dos departamentos independientes, uno por nivel. En inmediaciones del Puente Colquiri Sur, sobre la avenida Benjo Cruz. Cada departamento cuenta con tres dormitorios, con roperos empotrados, cocina con cajonería alta y baja y mesón. Además de comedor de diario, ambiente de living comedor y baño compartido. Cuenta con garaje techado y parque infantil. Patio, jardín. Se acepta financiamiento bancario para la venta de esta casa. Cuenta con instalación de gas domiciliario en ambos departamentos. El nuevo precio, 165 mil dólares. Para más información, comuníquese. De esta forma, vamos avanzando en la entrega de hoy. Por supuesto, es importante recordarle que tenemos consejos muy útiles para usted. En instantes, una pequeña tanda publicitaria. En breves minutos, estamos de retorno con más información de ofertas de inmuebles ubicados en Cochabamba, pero con contacto telefónico directo con sus propietarios. Aguárdenos. Condominio Valle Zarco 2. Todo lo que busca para vivir bien en un solo lugar. Condominio cerrado con seguridad para su familia. Departamento sin pre-venta. Con una suite y uno, dos o tres dormitorios. Además de dependencias completas. Cuenta con áreas comunes como clubhouse, piscina, áreas verdes y parque infantil. En zona Santa Isabel. Aproveche los pre-venta. Reserve su departamento con tan solo quinientos dólares. Condominio Valle Zarco 2. Muebles nueva idea. Con más de una década a su servicio. Muebles perfectos para sus ambientes. Elegantes, funcionales, de calidad superior. Juegos de dormitorios, living, comedores, en diseños, colonial y minimalista. Satisfacemos sus requerimientos otorgándole distinción y comodidad en cada espacio de su hogar. Visítenos y conozca el mueble ideal para gustos exigentes. Muebles nueva idea. Condominio ideal. En pleno centro de la ciudad de Cochabamba. Ideal por todo y para todos. Últimos departamentos a precio de pre-venta. El condominio cuenta con sistema de vigilancia, ascensores panorámicos de última generación. Áreas comunes como piscina, salón y gimnasio. Elegantes diseños, cómodos ambientes. Cada departamento cuenta con parqueo y baulera. Reserve el suyo con tan solo el 30% de anticipo. Condominio ideal. PlusSteel. Innovación, tecnología, responsabilidad. Le brindamos todos los productos para el sistema de construcción en seco, de fabricación propia, industria metalúrgica y servicios. PlusSteel. Le ofrece abrasivos. Aislantes térmicos. Sechas metálicas. Cielo falso. Marco metálico. Steel frame. Pabique divisorio. Viga vista. PlusSteel. Garantía del producto desde la materia prima. PlusSteel. Visítenos. Si ya conoció alguna oferta en particular de su interés, tome contacto lo antes posible con el propietario o con la dueña de su oferta, porque los inmuebles que se promocionan en Mave, propietarios, muchos incluso se venden en tiempo récord. Tome contacto con el dueño o con la dueña de la oferta de su interés, porque los teléfonos de contacto con ellos se publican tanto por televisión como por internet. Información importante en Mave, propietarios. Seguimos con más. Oferta de departamento en venta en zona centro de Cochabamba, en excelente estado, con 123 metros cuadrados de superficie, a media cuadra del puente Muyurina, cerca colegios de prestigio y universidades, próximo al home center y al cine center, con preciosa vista al Cristo de la Concordia. Cuenta con tres suites con roperos empodrados, cocina con cajonería alta y baja, comedor de diario y mesul. Living comedor, estar familiar, garaje techado, áreas comunes como piscina y salón de reuniones. El precio ofertable, 120 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de departamento en venta a estrenar, con 158 metros cuadrados de superficie, sobre la avenida Melchor Pérez de Holguín, en el edificio Brisas del Norte. El departamento cuenta con muebles empotrados en dormitorios, cocina y baños. Entre sus ambientes, tres suites con roperos empotrados, cocina con cajonería alta y baja y mesón. Living comedor, garaje con baulera. Áreas comunes como sauna, gimnasio, barrillero y salón de reuniones. Cerca comercios, parques y canchas deportivas. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable, 122 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Desde el corazón de Bolivia, desde Cochabamba, estamos transmitiendo Mave Propietarios. Llegamos día a día hasta Cochabamba, Potosillo, Oruro, por televisión y cubrimos incluso todo el país a través del Internet con la promoción efectiva de ofertas de diferentes tipos de inmuebles ubicados en la YAC. Es información vigente desde las fuentes. Es información completa, exacta, también publicada en Internet en www.mave.com.bo. También síganos en Facebook, estamos como Mave Inmuebles. Y conozca de forma diaria las ofertas que día a día van ingresando, ofertas nuevas, todas con contacto directo con sus dueños a través de sus números telefónicos. Gracias mil por estar con nosotros. Seguimos con información importante. Aguárdenos, síganos, siga en sintonía nuestra porque en instantes va a conocer su oferta. La oferta perfecta para comprar en Cochabamba. Oferta de departamento y venta en excelente estado, con 79.60 metros cuadrados de superficie, en inmediaciones del Puente Pinto y Avenida Beijing. El departamento cuenta con una suite con ropero empotrado, un dormitorio con ropero empotrado, living comedor, estar familiar, cocina con cajonería, alta y baja, extractor de grasas y mesón. A tan solo una cuadra de Centro de Salud Santa Ana, próximo al Parque Ulises Hermosa, ideal para personas de la tercera edad. En la zona Módulo Policial, La Epi Norte, Pro Salud y Comuna Tunari, se acepta financiamiento bancario. El precio, 55 mil dólares. Para más información, tome contacto con el propietario. Departamento de Venta en Excelente Estado, con 225 metros cuadrados de superficie, en Tikipaya, lado Univalle, con excelente acceso a transporte público constante. Entre sus ambientes, cuenta con una suite con vestidor, dos dormitorios con roperos empotrados, living comedor, cocina con cajonería, alta y baja, misón y comedor de diario. Cuarto de máquinas, garaje para un vehículo, se acepta financiamiento bancario. El nuevo precio es ofertable, 95 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Si usted también quiere vender su casa, sin ningún tipo de intermediación, tiene un galpón en oferta en Cochabamba, es el dueño, si es la propietaria y desea vender su inmueble, pero sin ningún tipo de intermediación, como le decía, de forma directa, como propietaria, como propietario, en Mave Propietarios, lo podemos ayudar. Comuníquese con nosotros a través del WhatsApp, o también llámenos al número piloto de Mave Propietarios. Oferta de lote en venta, en la final Avenida Chilimarca, muy próximo a esta avenida. Oferta de casa en venta en excelente estado, en planta baja, sobre terreno de 342 metros cuadrados, dos cuadras al norte de la Avenida Circunvalación y Melchor Pérez. Oferta de casa en venta en zona centro, sobre 350 metros cuadrados de terreno, de dos plantas, detrás de la Universidad Mayor de San Simón. Somos expertos en la promoción de inmuebles, tanto por televisión como por internet. Si usted es el dueño, si es la dueña de algún tipo de inmueble, por ejemplo, una casa que se puede vender con financiamiento bancario, de repente un departamento de lujo, tiene un terreno perfecto para construir un condominio o un edificio, es el dueño, es la propietaria, tome contacto con Mave Propietarios, al número piloto, llámenos 466-4664 o contáctenos por WhatsApp al 799-633-611. Seguimos con más información importante aquí en Mave Propietarios. Estamos a la idea. Oferta de casa en venta en buen estado, en inmediaciones de la Avenida Simón López y Avenida Segunda, a tan solo una cuadra de surtidor. Oferta de casa en venta como lote. Sobre 515 metros cuadrados de terreno. Cuenta con 14 dormitorios. Cocina con comedor de diario. Living comedor. Dos baños compartidos. Garaje para tres vehículos. Patio. Dependencias de servicio. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. 195 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta en excelente estado, en zona Sarcobamba, cerca a la Avenida América y Avenida Belline, en zona residencial. Con terreno de 364 metros cuadrados. Y 300 metros cuadrados construidos. Cuenta con una suite con tina. Tres dormitorios. Cocina equipada con cajonería alta y baja. Misún de mármol y comedor de diario. Living comedor con chimenea. Bar. Garaje techado para cuatro vehículos. Amplios jardines. Con árboles frutales. Parrillero. Se acepta financiamiento bancario. El precio es negociable. 235 mil dólares. Se acepta departamento como parte de pago. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta. De tres plantas a estrenar. Sobre 279 metros cuadrados de terreno. En zona Coña Coña. En urbanización ENDE. Entre Avenida Tadeo Enque y Dorbigny. Cerca a supermercado, plazuela y mercado modelo. Entre sus ambientes. Dos suites con jacuzzi, tina y ropero empotrado. Dos dormitorios con balcón y ropero empotrado. Cocina con cajonería. Alta y baja. Mesón y comedor de diario. Living comedor. Dos jardines. Garaje para dos vehículos. Estar familiar. Se acepta financiamiento bancario. El precio ofertable. 208 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en excelente estado. De tres plantas. Sobre 417 metros cuadrados de terreno. En Villa Venezuela. Detrás del campo ferial. Entre sus ambientes, cuenta con una suite con ropero empotrado. Cuatro dormitorios con roperos empotrados. Escritorio con mueble empotrado. Cocina con cajonería. Alta y baja. Extractor de grasas. Mesón y comedor de diario. Living comedor. Casa con detalles en madera amara. Además, cuenta con tinglado. Con superficie de 200 metros cuadrados. Garaje amplio para 10 vehículos. Patio amplio. Terraza. El precio es ofertable. 305 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Zona Centro de Cochoamba. Condominio ideal. Atención, son departamentos. Los últimos departamentos en pre-venta. Aprovecha, adquiera su departamento en Zona Centro de Cochoamba. Lado seguro universitario. Cerca a la calle Colombia. Ideal ubicación. Ideal la propuesta para usted y para su familia. Condominio ideal. En pleno centro de la ciudad de Cochoamba. Ideal por todo y para todos. Últimos departamentos a precio de pre-venta. El condominio cuenta con sistema de vigilancia. Ascensores panorámicos de última generación. Áreas comunes como piscina, salón y gimnasio. Elegantes diseños. Cómodos ambientes. Cada departamento cuenta con parqueo y baulera. Reserve el suyo con tan solo el 30% de anticipo. Condominio ideal. Es un gusto poder compartir con usted información que sabemos que es de su utilidad. Muchas personas, miles de personas nos siguen por Facebook y por supuesto recibimos muy buenos comentarios sobre el trabajo que estamos realizando para llegar hasta usted allá en Potosí, Oruro y Cochoamba por televisión y a muchas más personas en el resto del país y fuera del país a través del Internet. Gracias por estar con nosotros conociendo información de primera mano desde las fuentes. Hablamos de diferentes tipos de inmuebles presentados con contacto telefónico directo con sus propietarios y propietarias. Realmente estamos rompiendo esquemas innovando con esta forma de presentar este tipo de contenido por Internet y por televisión. Gracias mil por estar con nosotros. Seguimos con información útil para usted aquí en Mave Propietarios. Oferta de lote en venta sobre Avenida Rubén Darío en zona Las Cuadras. Cerca a la Universidad Mayor de San Simón con 279 metros cuadrados de superficie en esquina con frentes de 14 y 20 metros. Por la zona existen todos los servicios básicos. Lote completamente amurallado. Cuenta con construcción medias aguas en bonita zona residencial, cerca a colegios y teatro con documentos al día. Excelente acceso a transporte público. El precio ofertable, 145 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de lote urbano en venta a la altura del kilómetro 6 y medio camino a Sacaba, a tan solo 500 metros hacia el norte de la Avenida Décima, con 400 metros cuadrados de superficie, con frente de 20 metros y fondo de 20 metros. Los servicios básicos existen por la zona, con acceso a transporte público entre dos avenidas. Ideal para todo tipo de construcción. En inmediaciones de la botella de Pepsi. El precio, 132 dólares por metro cuadrado. Ofertable. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de lote en venta a la altura del kilómetro 8 de la Avenida Primera Circunvalación. Sobre esta avenida principal, con superficie de 480 metros cuadrados y frente de 12 metros, cuenta con construcción. Además, los servicios básicos pasan por la puerta, próximo a Parada de Trufis. Cerca a la casa, canchas deportivas y tinglados. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. 79 mil 500 dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Tenemos un bloque más de vendidos que presentarle. Por supuesto, es muy gratificante para nosotros como Mave Propietarios recordarle que tenemos resultados comprobados. Hablamos de la efectividad que tenemos que hemos alcanzado hasta la fecha gracias a usted que nos sintoniza por televisión y nos sigue por internet. Vendidos en instantes en Mave Propietarios. Para también incluir su oferta, simplemente tome contacto con nosotros a través del WhatsApp 799-63-611 o llámenos a través del número piloto. Comuníquese con nosotros al 4664-664. Vendidos en instantes. Oferta de departamento en Veintán, excelente estado, con 186 metros cuadrados de superficie. En zona norte, Calacala, con hermosa vista panorámica. Oferta de departamento en excelente estado, con 106 metros cuadrados de superficie. Cerca al Icenorte de la avenida Melchor Pérez Ruín. Excelente oferta de lote en venta en zona este de Cochoamba. A cuadra y media de la avenida Chaparri. Oferta de casa en venta a estrenar de dos plantas sobre la avenida Vejo Cruz, próxima a la avenida Beijing. Entre sus ambientes, cuenta con una master suite con tina, dos dormitorios, living comedor con chimenea, escritorio, cocina con cajonería alta y baja, comedor de diario y mesón, garaje para dos vehículos, dos terrazas, parrillero con lavavajillas. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 170 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta a estrenar de tres plantas sobre 320 metros cuadrados en inmediaciones de la avenida Juan Pablo II y Dorbigny, frente a Plazuela Quijarro. Entre sus ambientes, cuenta con una master suite con vestidor, dos suites con roperos empotrados, cuatro dormitorios con roperos empotrados, escritorio, cocina con cajonería alta y baja, comedor de diario y mesón, living comedor, garaje para dos vehículos, altillo. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 179 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta como lote, con 753 metros cuadrados de superficie, a tan solo dos cuadras, de la avenida Melchor Pérez y avenida Tadeo Enque, en planta baja. Cuenta con los servicios básicos instalados, incluido el gas domiciliario. Entre sus ambientes, tres dormitorios, cocina, living comedor, además, garaje para seis vehículos y jardín. Se acepta financiamiento bancario, ideal para todo tipo de proyecto habitacional, en pasaje ancho y asfaltado, de ocho metros. El precio es ofertable, 450 dólares por metro cuadrado. Para más información, comuníquese con el propietario. Cerramos la entrega correspondiente a la fecha. Mil gracias por haber estado con nosotros estos minutos al aire, con Mave Propietarios. Revise esta información que hoy le he presentado, las veces que quiera, en www.mave.com.bo. Información a detalle, información exacta sobre cada oferta de primera mano. Nuestro reencuentro en una próxima edición. Si también quiere incluir su oferta, simplemente llámenos al 466-464 o al 799-63-611. Contáctenos por WhatsApp. Gracias. Permiso. Hasta pronto. Gracias.